punto com. Abogado Miguel Ángel del Río, abogado defensor de Aida Victoria Merlano, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos. Camila, un saludo especial para usted y para toda su mesa de trabajo, gracias por la invitación. Ayer decíamos más o menos a esta hora, abogado del Río, que el Tribunal Superior de Bogotá ratificó la condena que tenía Aida Victoria Merlano, su cliente por los delitos de favorecimiento de fuga y uso de menores para la comisión de delitos. Pero no solo eso, sino una sorpresa adicional que aumentó la pena de trece a ocho de trece años y ocho meses por escape de que por el escape que protagonizó su mamá. Y eso nosotros discutíamos aquí con Sebastián cuando dimos la noticia porque a nosotros nos sorprendió y pues personalmente nos pareció pues un poco duro porque decíamos Sebastián y yo si hubiese sido mi mamá, yo no sé si yo la hubiera ayudado también, como que es una pregunta que que nos planteamos en su momento y nos criticaron mucho y nos siguen criticando. Yo le pregunto, ¿usted se esperaba ese aumento de la condena? Sí, Camila, por una razón y la pregunta que usted se hacía con Sebastián es absolutamente legítima y podemos dejarla incluso en el debate. Hasta dónde hasta dónde llega un individuo en aras de apoyar a su madre, pero pero incluso yo le le dejo una pregunta adicional y y se lo voy a poner en este contexto también para el debate más más allá de este espacio y es el hecho de que Aida Victoria, que no era la realidad, pero el hecho de que Aida Victoria tuviera conocimiento que su madre se iba a escapar, la hacía responsable penalmente y la respuesta es no. Ahí les dejo el debate, pero vamos a la respuesta. Yo sí, sí teníamos dentro dentro de las posibilidades eso porque el juez de primera instancia se equivocó en su valoración de la dosificación punitiva. A ella en un primer momento se le acusa como coautora del delito de fuga de presos. Dentro de las condiciones o las particularidades realizadas por la fiscalía, por la por el juez de primera instancia sobre el cual apelamos, se estableció que no era en calidad de coautora, sino en calidad de cómplice. Esa eventualidad no la podía hacer el juez de primera instancia por una razón, porque en materia penal prima un principio que es el de congruencia, es decir, lo que se imputa por parte de la fiscalía y se establece en el escrito de acusación debe considerarse en la sentencia. En ese sentido hubo un primer error por parte del juez de primera instancia. Nosotros, y ahora viene a una segunda pregunta, pero entonces, ¿cómo así? Porque hay una prohibición legal que no puede desmejorar la situación jurídica de una persona en una segunda instancia. Eso es cierto también. Sin embargo, como aquí hubo doble apelación, es decir, nosotros como defensa no apelamos eso, apelamos era la condena, pero la fiscalía sí apeló esa eventualidad sobre el aumento de la pena. Como la fiscalía apeló ese aspecto de la decisión de primera instancia, el magistrado la valoró y la corrió. Por eso estableció esa sanción penal. Abogado del Río, pero si usted sabía que ese riesgo existía, que le podían aumentar la pena a 13 años, lo que la convierte en pena no excarcelable, ¿por qué apeló? No, es que independientemente, es que si yo no apelaba, por ejemplo, la fiscalía también iba a apelar. Es que yo a lo que le apostaba no era la dosificación punitiva. A lo que le apostaba mi defensa era a la ausencia de responsabilidad penal, que es a lo que le sigo yo apostando. Es decir, son dos búsquedas completamente diferentes. El debate no era sobre el cuantum punitivo. Para mí el debate es sobre la ausencia de responsabilidad penal. Para mí aquí no hay delito por parte de Aida Merlano. Eso es lo que yo buscaba en ese momento y lo que busco hoy, además, porque acudiremos a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, a mí no me interesaba dar ese debate. Mi debate era sobre el tema penal. Pero imaginémonos por un instante de que entonces yo no apelara. Igual la Fiscalía General de la Nación había apelado esa eventualidad. Entonces, ahí sí me quedaba sin la posibilidad entonces de seguir adelante en el debate hacia donde yo quiero establecer que es la ausencia de responsabilidad penal. Abogado del Río, seguramente con esto que le voy a decir voy a recibir tomates y piedras de muchos sectores. Sin embargo, estamos en el mes de marzo, en el mes de la mujer. Y yo sí quiero preguntarle sobre el contexto de género que pudo haber tenido esta audiencia o el contexto de género que no tuvo. Porque en el caso de Aida Victoria Merlano y de su mamá, Aida Merlano, yo sí veo que hay esa condena que se le dio a Aida Victoria, y esto es una opinión, esa condena que se le dio a Aida Victoria Merlano, pues es la representación de un país completamente machista y de un país en donde al final terminaron, terminó ganando ese machismo y es y esa justicia que está permeada por eso específicamente. Y ahí es donde ya doy mi opinión y le hago la pregunta. Usted considera que en el en la indagatoria, en el proceso y en la justicia colombiana en general, hace falta esa visión de género por parte de los jueces, para poder hacer un análisis mucho más amplio de lo que ha significado toda esta historia de Aida Victoria Merlano y de Aida Merlano, su mamá. Sí, claro, absolutamente, Camila, no le van a no le van a tirar tomates ni piedras por eso, por el contrario, ha sido una crítica legítima y real por parte de nosotros como en los espacios de representación de víctimas, incluso en los espacios de defensa, porque fíjese que la justicia no ha tomado ni ha juzgado con la misma rigurosidad a quienes han estado detrás, por ejemplo, de la señora Merlano. Los claves políticos de la costa siguen intactos, hoy tienen un alcalde en la ciudad de Barranquilla al que nada le pasa, pero una mujer que decidió enfrentarlos, que vino al país precisamente para acogerse a la justicia, sobre el cual está en trámite un principio de oportunidad, pues es perseguida. De hecho, el inicio de este proceso penal, el inicio, no fue otra cosa que una persecución, no hay la victoria, era una forma de presionar a Aida Merlano, madre, para que no siguiera hablando. El problema fue que la rama judicial, es decir, las autoridades judiciales, jueces y magistrados, terminaron acogiendo una posición bastante alejada del proceso valorativo y terminaron condenándola, pero desde un inicio, esta persecución en contra de la hija de Aida Merlano fue absolutamente grotesca. Recuerde usted, Camila, en su momento la trajeron en un helicóptero y cientos de personas para capturarla. Una cosa, además, absolutamente alucinante, deligrante con su condición, además, de mujer e hija perseguida con su madre, entonces, también subyúdice. Entonces, para responderle la pregunta, a este país le falta mucho en el ejercicio de interiorizar y descubrir el tema del ejercicio de género al interior de la administración de justicia. Tenemos una justicia amparada en un concepto de patriarcado, donde los hombres, a los hombres sí se les permite la comisión de unas conductas punibles para las mujeres o para las mujeres es inaceptable. Pero, doctor del Río, en esa misma línea de ideas y no con respecto al machismo, sino a la visibilidad de la señora Aida Victoria Merlano, ¿usted cree que esta condena también tiene que ver con su visibilidad? Es decir, que es una influencer, que es una persona que todo el mundo conoce y tomar su figura como una figura ejemplarizante para casos de este tipo? Eso puede ser una posibilidad, Ana Cristina, no sé si en este caso se establezca, pero puede ser una posibilidad. Todo lo que ha generado esta condena por parte del tribunal ha sido caótico, personas que aplauden, personas que rechazan. Es decir, también lo mediático quedó incrustado al interior de la administración de justicia. Muchas personas, además, que impulsan el tema de la orden de captura, que por qué no está capturada, una especie de lapidación también desde el ejercicio mediático, que es también inaceptable. Es decir, es una mujer que ha construido su carrera profesional. Fíjese, yo conversaba con ella de una doble valoración, porque su carrera profesional nace de una tragedia y su carrera profesional hoy llega a otro punto de la tragedia, que es esta sentencia. Por eso, por eso, iremos hasta el final en este caso. Yo estoy absolutamente convencido. Sí, sí, Ana Cristina. Doctor de Río, ¿cuáles son entonces esos elementos? Porque uno dice, ¿cuáles son esos elementos nuevos que pasan de una, o sea, una señora que decían es una coautora a pasarla para cómplice? ¿Cuáles son esos elementos nuevos? ¿Aportaron elementos nuevos que digan ella no fue autora, sino cómplice? ¿Cómo fue eso? No, no, ni autora ni cómplice. Es que lo que le decía en esa diferenciación inicialmente estaba relacionada con la posición que había tomado la primera instancia, pero le explico por lo menos dos puntos fundamentales. Mire, dice la decisión de primera instancia, la corrobora la sentencia ayer por parte del tribunal, que Aida Victoria instrumentalizó a su hermano, porque hizo que él metiera en una maleta unos elementos para la fuga y que los ingresara al consultor odontológico. De eso no hay ninguna evidencia. De lo que sí hay evidencia, porque recordemos que la teoría de la defensa es que esos elementos los trae la propia Aida Madre desde el buen pastor. Y nosotros pudimos demostrar al interior del proceso que los sistemas y los filtros de salida de la cárcel del buen pastor fallaron. Y fallaron por una razón, porque la persona que requisó a Aida Merlano Madre a la salida del buen pastor dice que ella no traía ningún elemento con ella. Y nosotros le impugnamos credibilidad a ese testigo con un video donde Aida Madre tiene un reloj de oro en su muñeca, advirtiendo que por qué razón si el sistema supuestamente había sido efectivo, por qué en el video en el consultorio se le ve fundamentalmente con ese artefacto. Y ella no supo responder. Significa lo anterior que, como sabemos, a estas personas que tienen algún tipo de, entre comillas, privilegios en las cárteles, no lo requisan. Y es muy posible la teoría de la defensa de que haya sido la señora Aida Merlano la que haya salido con estos elementos y fuesen estos elementos ingresados al consultorio odontológico. Pero aún más, yo le podría hacer una pregunta. ¿Por qué esos elementos que supuestamente trajo el hijo de Aida Merlano no se los sugirió su propia madre y no su hermana? Por llamar muchísimas cosas. De hecho, el tribunal fue un poco más allá desde el punto de vista especulativo diciendo que se ve que Aida Victoria le dice al oído a su madre que continúe con el plan criminal. Por Dios, ¿cómo puede saber eso si no hay audios? Puede haberle dicho, madre, te amo profundamente, antes de que la señora se tirara por la ventana. Entonces, no podemos acceder a esos elementos. Recordemos que en materia penal, nosotros, nuestro argumento es que esa no es la única teoría. En materia de valoración probatoria hay un ejercicio que se llama prueba indiciaria, que no es otra cosa que ir construyendo lógicamente unos aspectos para llevar a una conclusión. Entonces, como hay muchas formas de teorizar este evento, pudo haber salido su madre con los elementos o pudo haberlos llevado el hijo, pero fue su madre la que les dijo o llegaron por otra vía. Si hay muchas opciones, una persona no puede ser condenada porque recordemos que en materia penal la duda tiene que materializarse en favor de la investigada. Por eso, iremos entonces a la Corte Suprema de Justicia para que esto finalmente se delimite allá. Entonces, si le estoy entendiendo bien, usted lo que nos está diciendo es que esto de la instrumentalización de su hermano menor de edad, que dice el fallo que Aida Victoria hizo, mejor dicho, la responsabilizan de esto no porque se demostrara que ella hizo esto, sino porque no se pudo demostrar si lo hizo o no lo hizo. Mejor dicho, no hay una evidencia que demuestre que sí lo hizo, sino... Pero más aún, Claudia, más aún, y le agradezco la pregunta, tanto la primera instancia como la segunda instancia, dijeron que la única razón por la cual se podía establecer la instrumentalización era porque la señora era su hermana y que más nadie pudo haberla instrumentalizado. Y uno se pregunta, ¿y no pudo haberlo hecho su propia madre? ¿O no pudo haberlo hecho otra persona diferente? ¿De dónde sacan entonces o cómo llegan a esa conclusión poderosísima? Porque es que fíjese que aquí el gran problema de la sanción penal es precisamente ese delito. La fuga de presos da una pena, además, menor. Pero el tema del uso de menores para la comisión de una conducta punible eleva la sanción penal y arranca ya el mínimo de la pena en 10 años. Es decir, estamos frente a esa eventualidad. Pero entonces, ¿cómo llegan a esa conclusión? ¿Cómo toman la vida de un ser humano para construir indiciariamente una teoría que no tiene acopio en la realidad? Claro, pero entonces, si eso fuera así o hubiera sido así, ustedes aseguran que no, entonces sí tiene razón la justicia en aumentarle la pena a Ida Victoria porque es que el delito sería instrumentalización de menores de edad. En este caso, y eso es lo que quiero preguntarle, como hay un menor de edad involucrado, ¿él puede ser interrogado o ha dicho algo a favor o en contra de su hermana o de su madre? No, no, él no tuvo ninguna participación en el proceso, precisamente garantizando un poco los derechos de él y tampoco puede ser investigado precisamente porque son conductas cometidas por personas para ese momento mayores de edad, él siendo menor de edad. Recuerden que a él le faltaban también pocos días para ser mayor de edad. Entonces, sobre él, ese tema tampoco fue abordado porque no se le interrogó precisamente porque no se querían afectar sus derechos, porque entre otras cosas, Claudia, la evidencia la tenían a la mano, pero es que además el tribunal dentro de sus consideraciones hace hace unos acopios sobre el video y fíjense lo que pasa con el video. El video fue excluido dentro de la valoración probatoria por la primera instancia, por una razón probatoria y con el respeto del tribunal, tan ligeros en esas conclusiones, les repito, por eso iremos a la instancia de la Corte Suprema de Justicia. Claro, porque pues finalmente los fallos de los jueces hay que respetarlos. Acabó un fallo de la justicia y pues ni más faltaba esta en no respetarlo. Entonces, en el proceso, usted dice, nos vamos a casación en la Corte Suprema de Justicia. Estamos hablando de cuánto tiempo, abogado del Río. Ayer se dio esta decisión del tribunal. Aida Victoria, entonces, inmediatamente la trasladan a un centro penitenciario o cómo es el proceso de aquí en adelante después de lo sucedido ayer. Sí, esa es una pregunta muy importante, Camila, porque la gente ha advertido mucho o ha especulado mucho sobre el tema. Ella está en libertad y estará en libertad hasta que se defina por parte de la Corte Suprema de Justicia esa decisión de la demanda de casación. En materia penal existe la posibilidad de que desde las decisiones de los jueces, en primera instancia o en segunda instancia, el juez o magistrado advierta la posibilidad de la discrecionalidad, es decir, de que una vez condenado o sentenciado por parte de un juez de la República, se puede advertir que la persona continúa en libertad hasta que la decisión quede ejecutoriada, es decir, hasta que se materialice el ejercicio de la decisión. Eso pasó en la primera instancia, recordemos que en la primera instancia el juez dijo la condeno a una pena de siete años y entonces como están los siete años tiene acceso a una prisión domiciliaria que no se va a hacer efectiva hasta que se decida la segunda instancia. La segunda instancia ayer dice revocamos la prisión domiciliaria porque aumentó el cuantum punitivo y se perdió la posibilidad de la domiciliaria. Significa lo anterior entonces que voy a hacer uso de la misma discrecionalidad que utilizó la primera instancia con el propósito de que ella pueda seguir en libertad hasta la ejecutoria de la decisión. Como nosotros invocamos ayer la presentación del recurso extraordinario de casación significa que no queda ejecutoriada hasta que se genere la definición por parte de la corte. Significa eso, que ella queda hoy en libertad de locomoción, de movimiento, de trabajo, de salir del país, de moverse al interior del país. Hasta tanto la Corte Suprema de Justicia defina su realidad. Pues abogado Miguel Ángel del Río quedaremos obviamente atentos a lo que pasa con este caso, con este caso de ha ido Victoria Merlano y su defensa y lo que pase en casación. Claridad importante la que usted hace que entonces ella queda en libertad hasta que no solucione en la Corte Suprema de Justicia el recurso que ustedes obviamente van a interponer. Mil gracias por habernos atendido el día de hoy. Un abrazo especial Camila para usted, para su mesa de trabajo y para todos sus televidentes. Muchas gracias. Hasta luego. Un saludo y quiero agradecerle.